Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una excelente noticia para todas y todos los mexicanos y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su palabra y a partir de este sábado bajarán los precios de las gasolinas gracias a las estrategias implementadas por la cuarta transformación al aumentar los estímulos fiscales a estos combustibles donde veremos mayor beneficio es en la gasolina magna lo que representa un ahorro para todas y todos los consumidores esta noticia va ligada a las estrategias implementadas por parte del presidente para que en el 2023 México sea autosuficiente en el sector energético y se termine el negocio de las gasolineras ratas que no nos entregaban litro de al litro una excelente noticia para todas y todos los mexicanos pero qué es lo que está pasando qué se anunció y cuánto costará la gasolina en nuestro país pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia esta noticia nos beneficiará a todas y a todos los mexicanos en nuestros bolsillos porque los conductores pagarán menos impuestos por la gasolina magna y hacienda subió el estímulo fiscal hasta el 23 por ciento la secretaría de hacienda y crédito público subió el estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios mejor conocido como yeps a la gasolina magna y premium así como para el diésel sin embargo el incremento beneficiará en mayor medida a los usuarios de la gasolina magna debido a que dicho estímulo se elevó entre en 53.26 por ciento esta noticia ya es oficial y es que se encuentra publicado en el diario oficial de la federación y se aplicará a partir de este sábado 26 de junio al 2 de julio del 2021 la gasolina menor a 91 octanos o sea la magna se pagará un impuesto de 2.39 pesos por litro debido a que el estímulo subió al 53.26 por ciento desde el 43.1 por ciento que se le asignó a la semana pasada la gasolina mayor o igual a 91 octamos octanos mejor conocida como la premium se pagará una cuota de 3.03 pesos al aplicarse un estímulo del 29.71 por ciento respecto al 15.65 por ciento de la semana previa para el diésel se pagará un impuesto de 3.82 pesos por litro al contar con un estímulo del 31.90 por ciento contra el 25.76 por ciento que recibió la semana pasada esta noticia obviamente pues está dando mucho de qué hablar y esperemos que bajen los precios obviamente esto depende de la zona en que nosotros vivamos en nuestro país sin embargo esta es la noticia se aumentó el estímulo fiscal a para la gasolina que subió como la espuma y que al final esto representa un beneficio para nosotros pero qué es este estímulo fiscal pues aquí lo tenemos es una especie de subsidio o ayuda que destina el gobierno federal a los al asumir parte del costo o el total de la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios conocido como el jeff que debe pagar los automovilistas por cada litro de gasolina que compren en las estaciones de servicio pues ahí está familia una excelente noticia como vimos pues ya estos estímulos fiscales se verán reflejados en nuestros bolsillos para que tomen en cuenta esta noticia donde pues al final los mayores beneficiados serán los que consuman la gasolina magna en nuestro país esta noticia va encaminada a lo que el presidente andrés manuel lópez obrador comentó en diferentes ocasiones de buscar que méxico sea autosuficiente en el sector energético y puso como plazo el 2023 y ahí tenemos las diferentes estrategias que se están implementando por la 4 por la 4t la compra de esta refinería en texas la construcción de dos bocas y también el trabajo que se está haciendo para volver a poner a las refinerías que ya tenemos en nuestro país en el mapa y que trabajen al 100% de su capacidad para el 2023 méxico dejará de comprar combustible combustibles al exterior el presidente andrés manuel informó que para el 2023 méxico dejará de comprar combustibles al exterior y comenzará la autosuficiencia del país gracias a la modernización de las refinerías la construcción de una en dos bocas y la recién comprada del complejo pier park en houston en su conferencia matutina el mandatario recordó que actualmente méxico importa el 60 por ciento de los combustibles que consume como resultado de la política neoliberal que se aplicó en los últimos 40 años y que optó por vender petróleo crudo al exterior y comprar las gasolinas ya refinadas pues ahí está familia esto es lo que está buscando el presidente andrés manuel lópez obrador que méxico sea autosuficiente que realmente se beneficia a los consumidores en nuestro país y que méxico se convierta en exportador de gasolinas no solamente de crudo como anteriormente se hacía porque era ilógico como es posible y el presidente lo decía utilizaba esta parábola del árbol de naranjas de cómo es posible que nosotros tengamos naranjas y decidamos venderlas a los eeuu para comprarles el jugo ya hecho pues no esto además de que es más costoso representa una pérdida también de posibles trabajos que se puedan generar en nuestro país lo que les platicaba familia es que además de este aumento de los subsidios en méxico también se han implementado otras estrategias entre ellas la entrada en vigor de la norma 005 que exige a las gasolineras dar litros de al litro y que fue anunciado con bombo y platillo por parte del presidente y del entonces director de la profeco este jueves el bueno el 8 de octubre del año pasado entró en mirar en vigor la modificación completa de la norma oficial mexicana nom 005 cuyo principal objetivo es de que todas las gasolineras del país cuenten con dispensarios nuevos o actualizados que den certidumbre a los consumidores en sus compras de combustible esta norma contempla instrumentos y sistemas de medición que evitarán que los consumidores y las empresas sean víctimas de robo por parte de algunas estaciones de servicio pues prácticamente un cachetadón guajolotero a todas estas gasolineras ratas que estaban acostumbradas a hacer negocio a costa de las y los mexicanos no entregándonos la cantidad de combustible por el que estábamos pagando y que al final pues esto nos perjudica a todos porque todos de una u otra manera consumimos gasolina ya sea moviéndonos en el transporte público o también en autos particulares pero escuchemos que fue lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador con este anuncio también aquí lo estuvimos compartiendo en su canal pero veamos de qué se trata esta norma y cómo el presidente pues al final está comprometido con acabar esos negocios de estos empresarios machuchones ratas veamos el vídeo muchos no cumplieron aquí lo estamos viendo de que siguieron utilizando aparatos para entregar menos a los consumidores es decir no litros completos y entonces va a iniciar ya la aplicación de una nueva norma ahora les va a dar Ricardo los antecedentes y que este los que protestan por esta medida entiendan que se les dio la oportunidad y que aunque muchos cumplieron otros no y van a ser verificados porque tenemos que defender a los consumidores señor presidente trae al día la agenda en todos los detalles efectivamente se empezó a trabajar la elaboración de dos nuevas normas una que tiene que ver el hardware en sí la bomba el otro el software con el que controla la bomba estas dos normas se trabajaron junto con toda la industria como es todo el proceso de una nueva norma oficial mexicana y en el 2017 se tuvo el trabajo ya concluido y publicado para entrar en vigor en 2018 sin embargo con esta nueva administración recibimos la petición de que se les diera una prórroga para poder cumplir porque esto implica comprar nuevas bombas bombas que en ese momento no habían sido tampoco autorizadas por la cenam que es la que autoriza el prototipo para garantizar la calidad y la exactitud en la medición tanto de los programas que es una norma como el hardware las bombas en sí esto ya se logró desde octubre del año pasado y la prórroga concluye el próximo mes de octubre estamos recibiendo pues ahí está familia aparte de lo que dijo ricardo sheffield en esa ocasión y para que ustedes tengan pues cuánto cuesta un lit de la gasolina en nuestro país vamos a buscarla pero recuerden que ya tiene que estar empezando a bajar a partir de este sábado gracias a este nueva estrategia implementada por parte del presidente andrés manuel en algunos espacios vamos a agarrar en este caso el de la ciudad de méxico que es la ciudad más grande por lo regular la gasolina en promedio cuesta 20.86 pesos la gasolina premium cuesta 22.56 pesos y el diésel cuesta 21.71 pesos en jalisco la gasolina magna se encuentra en 20.66 la premium cuesta 22.31 y el diésel se encuentra en 21.63 pesos en el estado de méxico la magna cuesta 19.71 la premium 20.46 y el diésel 21.37 recuerden que esto varía dependiendo el estado del que nos estén viendo pero algo es claro se tiene que iniciar a trabajar para que estos costos bajen y que también méxico sea autosuficiente en como ya lo dijo el presidente para plazo en el 2023 pero al final tú qué opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno esto sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita yo soy pepe ramírez hasta la próxima